La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 160 de Dios es noticia. Y estas son las breves de la semana. La Arquidiócesis de Puebla se unió al llamado que hicieron la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, a la campaña de oración por la paz en todo el país. Por esta razón, el arzobispo de Puebla emitió una circular en la que invita a los fieles y parroquias a llevar a cabo algunas acciones que iniciaron el pasado 10 de julio, en el que todas las misas se ofrecieron en memoria de todos los sacerdotes religiosos, religiosas, que han sido asesinados en el país. Puede leer la circular completa en las redes sociales Facebook y Twitter Arquidiócesis de Puebla. Las parroquias de Nuestra Señora de Ocotlán, Colonia Humboldt, y la ermita de Ocotlán en la zona urbana de Puebla, llevaron a cabo sus fiestas patronales contando con la presencia del Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Nuestra Arquidiócesis, quien presidió la solemne Eucaristía respectivamente y confirió los sacramentos de comunión y confirmación a niños y jóvenes previamente preparados. En días pasados, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió una solemne Eucaristía para dar gracias a Dios por los 25 años de vida sacerdotal de los padres Miguel Ángel Rodríguez Carballeda, José Miguel Alarcón, Emilio González Martínez, Rafael Hernández, Eleazar Franco, José Luis Hernández, Ernesto Lázaro Jiménez y Francisco Javier López. Los ocho sacerdotes estuvieron acompañados de sus familiares y amistades más cercanas para agradecer junto con ellos el don de su ministerio. Con gran alegría, los misioneros de Guadalupe celebraron y dieron gracias a Dios, ya que el pasado 9 de julio se llevó a cabo en la Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción, Puebla, la ordenación sacerdotal del diácono Mauro Rodríguez Serrano, misionero de Guadalupe. La Santa Misa fue presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla. La Fundación de Prevención Social del Clero, Cías, del Arquidiócesis de Puebla, se encarga de apoyar a los sacerdotes, ancianos y enfermos. Por esta razón, cada año el Cías realiza el Gran Sorteo de la Fraternidad. En la compra de estos boletos, usted ayuda para que esta fundación continúe otorgando el apoyo a los sacerdotes. El costo del boleto es de 200 pesos y lo puede adquirir en cualquier templo o parroquia de esta arquidiócesis o también en librerías católicas. Voluntarias Vicentinas AIC Puebla es una institución profesional y eficiente que trabaja en redes para promover el desarrollo integral corresponsable de personas en situación de pobreza. Por esta razón, la empresa Oxxo, a partir de este mes de julio y hasta septiembre de este año 2022, brindará su redondeo para las obras que sostienen esta fundación. Se les invita a que cuando vayan a comprar a esta tienda de conveniencia, acepten el redondeo. Su cambio para apoyar a las obras de las voluntarias vicentinas, realizarán grandes obras con los más necesitados. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.